¿Cómo te va? La verdad es que mucho más tranquilo, da una tranquilidad importante, así todos vamos a salir a correr, a divertirnos, a tratar de traer el auto sano, que todo está muy caro, así que nada, vamos a tratar de divertirnos, de correr, pero de cuidarnos. El campeonato que llegó a la hora de clasificar habla de la contundencia de este foro, ¿cómo podés describir esta temporada? Fue una temporada rara, porque si bien fuimos el mejor foro, pero estábamos un escalón abajo de Alan, pudimos agarrar la punta del campeonato en la segunda fecha, y de ahí el más, no la soltamos nunca hasta el día de hoy, así que fue raro, porque nos faltaba para poder correrlo a Alan, pero estábamos muy firmes con el resto de la categoría, así que nada, se disfruta mucho, sabiendo que tenemos un gran potencial, pero que falta para poder correrlo a Alan, se dio porque fuimos más regulares, pero también somos conscientes de que para correrlo a Alan nos falta. Y ese binomio que comenzó el año junto a Carly Bava, ¿cómo lo podés describir a él también, que es parte del campeonato? Bueno, Carly es un piloto que empezó a correr desde muy chico, ha corrido en muchas categorías, en categorías nacionales, nada, no voy a descubrir a nadie sin Carly un pilotazo, me vino a acompañar a mí porque yo alguna carrera no iba a poder estar, y bueno, pude suplir en mi ausencia y lo hizo de la mejor manera. La última, Ronnie, ¿se piensa en 2023 la idea es estar en la clase A, la mayor de las divisionales del Procar? No, mirá, nosotros nos vamos a mantener en la clase B, por ahí Roque pueda llegar a estar corriendo en la clase A, estamos armando un Falcon para la clase A, pero es de él, él va a tomar las decisiones que va a hacer con ese auto, yo por lo pronto voy a seguir acá en la clase B, de vuelta en binomio con Carly, para poder mostrar el 1 a la primer fecha, así que nada, nada, estamos muy conformes y muy tranquilos en esta clase y vamos a seguir acá, que es para donde más o menos nos defendemos. Gracias, Ronnie, a cerrar de la mejor manera de este año que ya los tiene como campeones, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que siempre están acompañando, agradecerle a todo el José C. Paz Racing, a Matías Guillén por el motor, a Diego Ramón por el chasis, a Horacio, que está siempre acompañándome al lado mío, y a Tachu, que es una persona muy importante, a Javi, que es un amigo que está de toda la vida y es uno de los pilares del equipo, a mi hermano, que es el motor de este equipo, a mi viejo que no pudo estar porque está con COVID, pobre, pero está empujando desde casa, a mi vieja, a mi novia que está acá, y a toda esta gran familia de José C. Paz y del José C. Paz Racing.